Y toma, que si no esperabais más bofetones al Kelaifi y a Mbappé, todavía quedaba el de Pochettino, que yo creo que ya se sabe fuera del PSG y es como que le da absolutamente igual decir cosas como las que acaba de decir y confesar que en esta final su corazón será blanco. Tiene que estar al Kelaifi que se sube por las paredes, ver a tu entrenador, cómo te la mete por la espalda, cómo te la pega, mejor dicho, por la espalda, precisamente confesándose del Real Madrid en la final de Champions, cuando tú ni siquiera has querido ir a la cena a la que estabas invitado, lo cual demuestra que lógicamente eres tan impresentable como nos lo imaginábamos, tiene que ser una auténtica traición o por lo menos se tiene que sentir como una auténtica puñalada por la espalda. Yo de verdad que le agradezco a Pochettino que haya hecho esto, para muchos esto ha sido de alguna manera un guiño al Real Madrid para de alguna manera opositar al banquillo madridista, dejadme que os diga que ahora mismo Ancelotti creo que no tiene rival para continuar la temporada que viene en el Real Madrid, me puedo equivocar, pero según están las cosas lo veo muy difícil. En cualquier caso es verdad que Pochettino ha sonado muchas veces para el Real Madrid, muchísimas veces, pero yo creo que esta declaración la hace un poco al margen completamente de lo que puede ser su futuro y de lo que puede ser su vinculación al Real Madrid. Así que se le agradece mucho a Pochettino, sobre todo no porque de alguna manera nos haya dado a entender que tiene una parte madridista, sino sobre todo porque ahora mismo al Calaifi se tiene que estar subiendo de verdad por las paredes. Así que bueno, a partir de ahí, gloria bendita.